La Catedral de San Isar Ayer o antes de ayer la vimos desde el otro lado De la plaza del Ayuntamiento La Catedral de San Isar Las columnas se llaman Columnas de Gloria Toñi, como siempre, sale en todas las películas El jardín Al otro lado está la estatua ecuestre de Pedro I Que hemos grabado La Catedral de San Isar